¿Cuántas almas tienes? 9, ¿tú? 1 Ya tenemos 2 invocadores Y ahora sí hay que darle Entonces, ¿qué planeamos ahorita? Es este, conseguir las O esta, no, todavía más abajo, creo El de la izquierda, llegaba más abajo, pendejo ¿Ah, sí? Sí Es que como no tenemos desbloqueado el mapa, güey Ah, no, mira, aquí ya las dan Es cierto ¿Cómo no? Acabo de conseguir una Nada más hay que buscar una zonita grande ¿Traes alguna... ¿Cómo se llama? ¿Alguna vela? Nadie Oh, en serio Se jodió, se jodió el pinche Bueno, aunque si matamos aquí el A los güeyes estos de Los enemigos de este bioma Nos pueden dar armas Pero no sé si aquí sí será Mira, un catrita Uy, este güey No mames lo que te metió, ¿no? Uy, ese güey Oh, ese güey Creo que aquí también te lo cuenta como carmesino No te saco el... Todo iluso Puedo hacer esto ¿Qué te soltó? La espada de helada La espada de helada Creo que la tenía Sí, en el... En el puerquito sí ya la tenía Ah, chingay, ¿por qué no la usabas? Ah, no, tenía la espada de hielo Y esta es como que la mejorada Te digo... Te digo... ¿Tú estás ya? Tú sí ya, vámonos Bueno, me hice tres Uy, me acabé de soltar el cetro ¿Qué razones, sabes? Ahí Ocho ¿Qué cetro? Oh, buena Entonces Creo Que no debería haber problema Amor, no tengo posibles de armar, nada Otro pinche yo, ya Uy, uy, la verga ¿Me está trabando, no? ¿Cómo se traba, güey? Ah, hombre, ese destructor es re easy Valió la pena, valió la pena A tal vez el tiempo que invertimos Espérame, ufa No creo que se muriera ahí Ah, bueno Invoca otro Ya no tengo Ahorita Hay que administrar bien Esos 30 de Helicotes Sagrados Que podemos hacer Armadura Pechito Vemos un pico Si, ¿no? Ah, me hice de esto lo que decía Aquí sí tenemos ese combo Pero, wecha, wecha Uno Dos Tres Oh Tengo un problema ¿Qué? Ah, no Pensé que había tirado los lingotes Es que ahorita como tiró un chingo de cosas a la basura Es que puto miedo Ay, corre No te acuerdas esto Que lo hubieses para que no nos mataran Sí No, me lo puedo creer Mueve de mierda, güey Mi pony es gris El tuyo Normal No te acuerdas Uh, la virga Me metí 200 de años Ya, aquí para la izquierda Para ver Hombre, este es super combazo De los tres Las tres nubes Poderoso Mil, de aquí es miteral Mil, miteral Mineral ¿De qué? ¿Mitri? Naranjita Ah, es para labios ¿No lo puede aplicar? No, ahorita ya no Pero pues ya no quedamos para labios Oh, esa pinche perra ¿Cuántas almas tienes? Tengo Tengo Nueve Ufas ¿Tú? Una Ya tenemos dos invocadores Oh, es que esa madre silencia, eh Me preocupa más El mímico Sí Mátalo, mátalo, mátalo Ya llegó la tiempo O podríamos conseguir los dos de Platino Sí Oh, sí Para las alas Sí ¿Dónde está el? ¡Ay! ¡Qué pedo! Estaba detrás de ti Digo El server ¡Ah! No lo tengo yo Tengo poteder Sepe Uy, el pinche mímico Uy, el pinche mímico Te mata Ey Es que no lo veo, güey Me desaparece Aguas Que madre Ya se muere, ya se muere, ya se muere Entonces nos van a matar a los dos Mátalo, mátalo, mátalo No, no tengo mana No sé No hay enfermera ¿Qué pedo? Ah, sí Uh, ahí está ¿Qué te dio? Este, absorción de vida Mmm Eso sí, me gustó Bueno ¿Cuánto tienes? Tengo uno de Platino Y 88 de oro Oh, buena Podríamos ir a matar Bueno, no Es que la reina abeja es la que más deja oro Pero Desde aquí encontramos Una en el invocador Y dos en los que los hacemos No, ya con los Este, este Defectores Ah, buen punto Te digo que con eso sí ya los matamos Ufas, no mames Nos vamos a saltar un buen del juego ¿Qué? ¿Qué? No podemos ¿Qué? No sé, se te está trabando No se entiende No se entiende No se entiende ¿Por qué? Todavía no las ven Todavía no las ven Todavía no las ven Ay, quítate Bueno, pero está la mochila Coete La mochila Coete Te está trabando bien Culear el juego Digo, el juego El disco ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero tú a mí sí me entiendes? Sí Pues yo a ti no ¿Cómo se me escucha? Robótico Bueno, ahorita ya se te escucha Échame tus almas de noche ¿Me permite? Se estoy arreglando el audio Ya, ahorita ya se escucha bien No se entiende